Hoy, suena señores y señores, un relanzamiento musical que lo hizo el gran Chalío ya aquí en el escenario para toda la gente bonita, señores y señores, presentamos al gran Rodrigo, el gran Chalío chiquitito como un ratón pero hace el amor como un león ¡Chuy! ¡Chuy! Para mi madrina Daniela Todos los bravos desde que perdiste, perdí mi alegría Todas mis ilusiones se van a derrumbar a mi tristeza y mi vida Ya no estás aquí, solo me rodea la melancolía Este amigo mío me dice de cara, tristeza y tristeza y mi vida ¡Chuy! 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 Chuy! ¡Chuy! 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 Chuy! ¡Chuy! 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 Fue el espectáculo.